bien procedo a descargar e instalar la app y sx live abro la pector de una búsqueda y escribo y sx y de yo yo sx live yo lo tengo aquí y seguidamente seleccionó la que corresponde en este icono y le doy a instalar veremos que se instale mientras se descarga instalar la aplicación te comento que cuento con dos tutoriales donde explico las diferentes razones por las cuales no puedes conectar tu cámara de seguridad wifi te voy a dejar los links directos en la descripción ya se instaló la app aquí le doy todos los permisos correspondientes muy importante aceptarlo todo porque si no efectivamente puede que deje de funcionar la aplicación en tu teléfono y no puedas conectarla aquí me dice y sx live quiere activar la conexión bluetooth muy importante que le digas permitir ok lo primero es lo primero conecto a la energía eléctrica en este caso lo voy a conectar al notebook o laptop y para ser alimentado de energía eléctrica ok como resetearla esta tiene como un pequeño botón en la parte de atrás lo puedes ver y seguidamente yo voy a mantenerlo presionado unos segundos listo ya hice una actividad se cambió a color azul vamos a pulsar la opción añadir dispositivos para comenzar con las distintas configuraciones probablemente a ustedes no les aparezca este botón a veces sucede la app es bastante inestable se los voy a advertir desde ahora probablemente tengan se les cierre abruptamente de vez en cuando y bueno así funciona lamentablemente si no le aparece este botón pues pulsa en el botón de arriba mezquina superior derecha hay un símbolo más y son las mismas opciones ahora bien la primera configuración que les voy a explicar es la que dice equipo de conexión directa al teléfono móvil recuerde que está solamente este de esta forma solamente la va a poder ver localmente pulso allí y aquí me dice que entable una conexión directa al dispositivo es decir cámara a teléfono que lo busque en las redes wifi disponible y esta va a aparecer como con el siguiente nombre back un símbolo menos y una serie de números y letras ya vamos a ver porque ya vamos a ver cómo aquí automáticamente está seleccionada mi red wifi porque estoy conectado a ella en la de mi casa otra tecnología entonces cómo hago para buscar la cámara en la red de wifi disponible pulso el botoncito que está en la parte derecha o el botón una flechita apuntándose a la derecha y seguidamente ubicó la respectiva cámara o el nombre de la sí que tiene la cámara ésta comienza por veis bate pulso allí la selecciono espero que ésta se conecte si te aparece este mensaje no hagas nada no pretes nada espera que se vaya se va solo o le das perdón no pretes descartar si no lo tiras hacia un lado vamos a darle atrás y ya efectivamente la cámara ya se visualiza automáticamente está ya se visualiza y este tipo de conexión como les dije es de forma local no la vas a poder ver remotamente yo tengo otro vídeo tutorial donde explico las distintas funciones de esta app las opciones de configuración que ustedes puedan realizar para que las parametricen a su gusto les voy a dejar el link del vídeo en la descripción también te voy a explicar si se puede compartir en un segundo o más teléfonos recuerden el link directo en la descripción bien aquí estamos pulso nuevamente añadir dispositivo y selecciono la primera opción red de distribución bluetooth obviamente tienes que tener activado el bluetooth en tu teléfono pulso allí aquí me va a decir o me solicita que seleccione la red wifi el cual yo quiero realizar el vínculo o el router con cual yo quiero realizar el vínculo con los distintos dispositivos cámara router y teléfono cuál es ese el wifi que ustedes tengan en su casa o en su oficina automáticamente me lo trae aquí porque porque estoy conectado si no es así usted pulsa aquí y lo va a llevar a la opción de búsqueda de las redes wifi y ustedes van a seleccionar el que corresponde aquí atrás aquí deben colocar la contraseña a mí automáticamente me aparece porque ya hice varias pruebas y ya está la contraseña allí en caché pues entonces ustedes deben colocarla correctamente porque si no sencillamente no les va a funcionar posteriormente que hagan esta selección y coloquen la respectiva contraseña utilicen buscar dispositivos para que para que la aplicación busque vía bluetooth la cámara la cámara que está disponible buscando aquí me parece una cámara disponible o si tienen varias pues le va a aparecer aquí las cámaras que no esté vinculada a un teléfono le va a aparecer en esta lista si no les aparece en esta lista probablemente la cámara o está apagada o no la resetearon correctamente ok vamos a dar a seleccionar la misma y seguidamente yo voy a seleccionar la opción configure aquí abajo y espero que interconecte la conexión me dice que espera un momento me dice que felicitación en inglés se realizó la configuración satisfactoriamente y aquí me dice conexión exitosa ve la cámara la aplicación se cerró abruptamente probablemente a ustedes les sucede regularmente es así la aplicación lamentablemente bien aquí estamos vamos a ver si efectivamente la cámara se configuró correctamente recuerden que se cerró abruptamente la aplicación pero ésta logró la configuración correcta me lo decía la aplicación a veces se pone medio tosca medio chiquillosa desconectenla esperen unos 5 o 10 minutos vuelven a encender esperen unos 30 segundos un minuto que cargue el sistema operativo que tiene internamente la cámara y posteriormente vuelvan a probar vamos a abrir aquí voy a darle play a ver si efectivamente se ve y aquí la tenemos voy a ver que efectivamente esté conectado a través de la red wifi y no una conexión directa entre cámara y teléfono vamos a ver aquí debe estar conectado directamente la wifi está conectada a la wifi jp de tecnología voy a enfocar un poco mejor aquí lo podrán ver aquí estoy conectado a la red wifi y efectivamente puedo ver la cámara es decir de esta forma la puedo ver en cualquier parte del mundo donde me encuentre ok se lo repito si su cámara está conectada en su casa la configuraron en su casa en su router y ustedes se van a su oficina ustedes van a poder ver sin ningún tipo de problema remotamente si hacen la configuración que yo les acabo de indicar está listo si no te funciona no la puedes ver y remotamente pues tengo los vídeos tutoriales donde explico qué hacer y qué posibles problemas pueden estar siendo presentados para que tenga esa dificultad para verla remotamente voy a dejar los links directos en la descripción de los vídeos son dos si tienen alguna duda pues está la sección de comentarios y gustosamente los estaré atendiendo a través de ellos también tengo la opción de asesorías personalizadas privadas puede ser a través de cualquier red social whatsapp y lo pueden o la pueden adquirir a través de las membresías en mi canal te voy a dejar el link directo en la descripción para que le des clic y te lleve a la sección correspondiente el cual tú vas a seleccionar la tercera opción que son asesorías personalizadas y gustosamente posterior a que te conviertas en miembro de mi canal pues estaré atendiendo todas tus inquietudes o dudas a través de una mensajería privada ok esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy José Peña tutoriales de nos lo díais soporte técnico para ustedes chau hasta la próxima